Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este vídeo quiero contarles un poquito de por qué cambié mi celular, que ustedes saben que yo llevo utilizando varios años este celular que es un Android bastante económico y muchos de ustedes siempre en Instagram me preguntaban, Cami, ¿con qué celular tomas esas fotos? ¿te quedan súper chéveres? Bueno, es este, entonces les voy a contar un poquito de mi celular de antes, el de ahora que es iPhone, les voy a contar por qué cambié de celular y cuáles son las especificaciones por si a ustedes también les interesa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. No quiero que piensen que ahora porque tengo iPhone, solo voy a utilizar aplicaciones que están disponibles para iPhone. Ok, hace más de dos años yo empecé a trabajar con esta marca que es Tecno y este celular específicamente es el Tecno Camon X. Sé que hay un Tecno Camon X Pro, yo no lo probé, no sé la verdad qué tal sea, pero este celular la verdad a mí me pareció súper bueno. Tiene un costo de alrededor de 140 dólares aproximadamente, lo cual lo hace bastante asequible, creo. Pero en fin, que es muy económico para la capacidad que tiene sobre todo de hacer fotos, que eso fue lo que más me gustó. Y mientras trabajé con la marca, ellos me contaron que justo este celular estaba diseñado para eso, para que las fotos que hicieras quedaran estupendas. Y sin duda alguna puedo decirles que esta cámara no es la mejor del mercado, pero sí es bastante buena por el precio. Cuando empecé a trabajar con ellos, que igual duré trabajando con ellos seis meses tal vez alrededor de ese tiempo, pero yo seguí usando este teléfono, como les digo, casi por tres años. Entonces, la verdad, lo pude conocer bastante bien. Cuando yo empecé a utilizar el teléfono, la verdad, me respondía muy bien. Sobre todo aplicaciones como Instagram o aplicaciones que son un poquito más pesadas, como Pixar, me iba muy bien. Pero con el paso del tiempo, esas aplicaciones empezaron a quedar colgadas. Me di cuenta como que el teléfono no procesaba tan bien. Entonces, obviamente, como mi trabajo es estar en redes sociales, hacer historias, poder editar y demás, pues el teléfono empezó a quedarse un poco corto para lo que yo lo necesitaba. Otra cosa que no me gusta tanto de este teléfono es que no puedes grabar la pantalla. Y obviamente, para lo que yo hago y a lo que yo me dedico, que es mostrarles muchas cosas a ustedes, tipos de edición, filtros, cosas que pueden hacer con sus celulares, pues para mí es súper importante que el celular pueda grabar la pantalla y este no podía. Entonces, lo que yo hice, por si tu celular tampoco tiene la opción de grabar pantalla, yo descargué esta aplicación de acá y la verdad también me parecía muy buena. Antes de comprar el iPhone, intenté descargar TikTok acá. Bueno, pues mi celular básicamente dejaba de funcionar. Ni siquiera utilizando la aplicación con el solo hecho de descargarla y darle clic en abrir, ya el teléfono era una papa asada. ¡Oh! Como que eso no me gustó. Hay muchas cosas muy buenas de este teléfono, como que tiene huella, tiene reconocimiento facial, lo que les digo, la cámara es súper buena. Entonces, si ustedes tal vez están buscando un celular que sea económico, con muy buena cámara, este, sin duda alguna, se los recomiendo por la cámara. Pero, si van a utilizar aplicaciones que sean muy light, muy ligeritas, como que no lo carguen demasiado, esta sería una opción para ustedes. Así que por eso decidí cambiarme a iPhone. Y en precio, ya se dieron cuenta, este cuesta alrededor de 140 dólares y el iPhone 7 Plus de 32 gigas. Cuesta alrededor de 450 dólares, 500 dólares, dependiendo de dónde lo compren. Ahora, ¿por qué me cambié a iPhone si ya saben que la cámara del otro teléfono es muy buena? Número uno, yo trabajo con una Mac. Entonces, obviamente me es mucho más fácil compartir fotos, archivos, videos que tenga en el celular por el airdrop, simplemente enviarlos y ya no tengo que conectar el teléfono ni nada. Entonces, eso me gusta mucho porque mientras tuve este teléfono, que como les digo, fue bastante tiempo, ¡uh! Era un karma. La manera más fácil de enviar los archivos era usando WeTransfer para que no se perdiera la calidad. Entonces, también era muchísimo más trabajo. Sabía que podía optimizar más mi tiempo si compraba un iPhone. Entonces, eso me gustó. Ok, lo que quiero hacer ahora es una comparación muy rápida entre el Android y el iPhone. Vamos a ver la diferencia entre tomar fotos, hacer videos y en Instagram, sobre todo, quiero ver cómo es hacer historias entre los dos para que ustedes también puedan notarlo. Algo que quiero decirles es que siempre que tuve este celular, consideré que tiene muy buena cámara, pero creo que al compararlo con el iPhone se van a dar cuenta de algunas cosas. Entonces, creo que vale la pena hacer el experimento de qué tal funciona. ¡Suscríbete al canal! Ok, miren, este es un video grabado con el iPhone. Detallen bien la imagen, los colores, cómo le sienten ustedes, el audio. A mí, en lo personal, me parece que este teléfono incluso funciona para bloquear algunas cosas. El audio, la verdad, lo siento de muy buena calidad. Me acerco acá un poco para que puedan ver como detalles en la piel y cosas así que les sirva de referencia para compararlo con la cámara del Android. Ahora estoy grabando con la cámara del Android. Sin duda, al comparar los colores, a mi parecer, se ven más deslavados en este celular. Escuchen el audio, es tal cual en los dos. Me voy a acercar también para que vean algunos detalles. Yo siento que este celular tiene buen video, pero no el suficiente como para utilizarlo para grabar videos, por ejemplo, para YouTube o algo así. No siento que la calidad sea tan alta, la verdad. Pero cuéntenme qué piensen ustedes. Al comparar las cámaras, lo primero que vale la pena resaltar es que el iPhone tiene menor cantidad de megapíxeles que el Android. El iPhone tiene 12 megapíxeles tanto en la cámara de adelante como en la cámara de atrás, mientras que el Android tiene 20 megapíxeles en la de adelante y 16 megapíxeles en la cámara de atrás. Sin embargo, no sé si ustedes alcancen a notar que por más de que el Android tiene mayor cantidad de megapíxeles, la calidad y sobre todo siento que el detalle de la piel se nota más con iPhone. Acá les voy a dejar las fotos que hicimos, que creo que es bastante notorio. Y otra cosa que me parece bastante curioso es que cuando yo configuro el temporizador en Android, simplemente toma una foto, mientras que cuando configuro el temporizador en iPhone, se tomó una ráfaga de 10 fotos, entonces tiene pros y contras. Pros porque puedes seleccionar de esas 10 fotos que se tomaron automáticamente cuál es la mejor, pero se llena la memoria más rápido, entonces... Ahora, cuando tomo selfies con el Android, la foto se toma normal con el modo espejo, mientras que cuando tomo selfies con el iPhone, la foto automáticamente se gira como si hubiera tomado la foto con la cámara de atrás. No sé si me estén entendiendo, pero creo que comparando las dos fotos me van a entender y van a saber a lo que me refiero. Algo que también quería mencionarles es la comparación de la cámara trasera y la de selfies del Android. No sé, se me hace raro porque la cámara de selfies se supone que tiene 20 megapíxeles, sin embargo, no sé si ustedes ven lo mismo que yo veo, pero a mi parecer se ve mucha mayor calidad con la cámara de atrás, que se supone que solo tiene 16 megapíxeles y el color se ve un poco más intenso. Cabe aclarar que para tomar todas las fotos, limpié muy bien todos los lentes de las cámaras porque eso es un error bastante común, pero quería mostrarles eso también para que lo tengan en cuenta. Ahora, lo que voy a hacer es entrar a mi Instagram desde el iPhone y vamos a grabar una historia. También les voy a grabar la pantalla para que ustedes vean cuál es la diferencia y luego lo vamos a hacer con el Android para que entiendan por qué me sentía tan frustrada cuando entraba a Instagram. Así que acá me voy a ir a mi Instagram. Voy a grabar una historia sin filtros. Miren, así tal cual se graba la historia. Puedo hacer zoom. Ok, esta es la historia del iPhone. Voy a elegir un filtro al azar, este, que la verdad me gusta mucho y también les voy a mostrar cómo se ve la historia. Esta es la historia del iPhone con filtro, así se ve. Podemos hacer igualmente zoom. Acá estoy entrando a Instagram, voy a irme a la parte de historias y aquí empieza todo el meollo que es un poco frustrante. Miren nada más cómo se ve aún sin grabar. Simplemente estoy mostrándoles que abrí la cámara para poder grabar una historia. Vamos a intentar grabar sin filtros, sin nada. Simplemente una historia común y corriente. Entonces le damos a grabar. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. Acá decidió grabar. Vamos a hacer zoom. Así se hace zoom. No lo sé. Y listo, supongamos que la historia aún así la vamos a subir. Pues esto es lo que pasa. Básicamente el celular se traba, dice que se produce un error y no te deja ni siquiera guardarla como para poder hacer algo con el video que acabas de medianamente grabar. Así que sí, es bastante frustrante y bastante estresante, sobre todo cuando quieres hacer contenido en redes sociales. Quieres mostrar varias cosas del día como que no lo sé. Y la razón principal por la que decidí cambiarme a iPhone es porque, por alguna razón, no sé exactamente si es un contrato que tendrá Apple con Facebook, con Instagram precisamente. No sé a qué se debe. Y de hecho, Coque tiene un video que les voy a dejar acá. Él es un youtuber que me encanta, que también habla de fotografía por si a ustedes les interesa. Y él tiene un video donde explica esto muchísimo mejor. Pero básicamente, cuando ustedes suben fotografías a Instagram desde un iPhone, por alguna razón, no se comprime y no pierde la calidad como en Android. Y no importa que Android sea, siempre la calidad de las fotos se ve ligeramente mejor si fueron subidas, no tomadas, subidas desde un iPhone que desde un Android. A mí también me parece horrible porque la plataforma debería funcionar exactamente igual en los dos, a mi parecer. Pero bueno, mercadotecnia, contratos de por medio... En fin, eso es algo que quería decirles. Igual les recomiendo que vayan al video de Coque porque es súper bueno, lo explica súper bien. Y también les da opciones para que ustedes, si tienen Android, puedan publicar sus fotografías con muy buena calidad y que no se comprima y no pierda resolución ni calidad al momento de publicarlas desde Android. En el iPhone ya descargué TikTok. Por si no saben, les he publicado dos TikToks muy rápidos y fáciles de fotografía. Y la verdad es que funciona muy bien. También descargué Pixar, que es una aplicación que me encanta, que se las he recomendado muchas veces y que, como les decía, en este celular no podía utilizar. Entonces, me gustó muchísimo porque acá lo puedo usar súper bien. Puedo aplicar los efectos, los filtros que quiero, las capas que quiero y no se traba. Entonces, eso la verdad me parece fantástico. En general, para mi trabajo y para lo que yo me dedico, este celular está súper bien. Créanme que si yo no me dedicara a esto de la fotografía de las redes sociales, este celular creo que hubiera sido perfecto, pero como les digo, poco a poco se fue quedando corto para todo lo que yo quería hacer. Entonces, sí, eso era lo que quería contarles respecto a por qué cambié mi celular, cuál era el que tenía anteriormente y por qué me cambié a iPhone. Yo les recomiendo que busquen herramientas que cumplan sus necesidades y eso no implica que sea la más costosa. Como se dan cuenta, yo no me compré el iPhone 11 Pro y etcétera porque siento que este celular me puede ir muy bien por ahora. Más adelante, si veo como, ok, este se está quedando corto para lo que quiero hacer, voy a cambiarlo eventualmente, pero siento que es una muy buena herramienta por ahora. Este celular fue una muy buena herramienta mientras lo tuve, ya luego sentí la necesidad de cambiarlo, pero es eso, dense cuenta que no siempre tenemos que irnos por lo más costoso, lo más caro. Como muchos de ustedes me siguen por fotografía y por todo este tema de aplicaciones y edición, para mí era importante contarles porque muchos de ustedes estaban interesados en saber por qué había cambiado el celular. Espero que este video les haya gustado mucho, que les haya sido de utilidad. Díganme en la parte de los comentarios qué otros videos quisieran ver, qué aplicaciones me recomiendan también para el iPhone porque tengo algunas, pero si ustedes me recomiendan podemos probar varias aplicaciones y buscar algunas que se parezcan en Android para poder mostrarles. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer click para verlo y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Mua.